Ya llegué de la parranda Esta vez me amaneció Me pasé con mis amigos Unos que conozco yo Sé que estás muy enojada Siempre tienes la razón Se me pasaron las copas Ya borracho que ahora son Sé que vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo Fíjate en que ya llegué No te fijes cómo vengo muy borracho Aquí traigo un jamburre para más No me alcanzó Aquí traigo un jamburre para más Y me sobró Ya no hagas más No te fijes cómo vengo muy borracho No te fijes cómo vengo muy borracho Yo sé en el que estás pensando Que por ahí yo me acosté Sé que vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo muy borracho Quiero ver